En el programa Morphe, todos a la mesa, Telefe, a las 9, ocurrió un hecho inesperado, mientras el chef Santiago Llorini enseñaba los secretos de, la empanada de jamón y queso perfecta, un insecto salió del interior de una de ellas. El vídeo se replicó rápidamente en las redes sociales. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Todo arrancó cuando un usuario de Twitter captó el momento en el que el cocinero del ciclo del canal de las pelotas mostraba una empanada abierta para que se pudiese ver el relleno. Y fue en ese instante en el que apareció un insecto, estaba viendo Morphe, muestran una empanada y sale una cucaracha de adentro. ¡Qué asco! Escribió un usuario que detectó el descuido junto al vídeo en el que se ve el desagradable momento. En detalle, Llorini amasaba un bollo en la mesada y su compañero enseñaba en cámara la empanada de jamón y queso ya preparada. Ahí fue cuando el insecto salió de ella y volvió a ingresar. Rápidamente, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el chef giró la empanada y lo que en realidad pareció ser una hormiga dejó de verse. Al instante, la publicación en cuestión recibió miles de reacciones. Hasta el momento, cosechó más de 7000 retuits y 26000 me gusta, lo que generó un sinfín de comentarios en las redes sociales. Amigos, me chupas terisco un huevo si era una mosca, una cucaracha o una hormiga. Estaba viva en la empanada y me da terrible asco igual, agregó el usuario que compartió el vídeo ante las correcciones de otros navegantes. Otros con humor, completaron, es un piojo del pelado, y, empanadas para Vitele Yudis. A raíz del hecho, además de las decenas de memes que aparecieron en las redes, la página oficial de Telefe decidió editar el vídeo completo del programa, eliminando la imagen del insecto adentro de la empanada. A pesar de las despedidas de Damián de Santo y Malena Ginzburg de Morphy, a fines del año pasado, el programa continúa durante el verano en las mañanas de Telefe, y en marzo se relanzará con la conducción del chino Leonis, siempre en compañía de Zaira Nara. El ciclo va por su cuarto año consecutivo al aire desde su inicio a mediados de 2015 con la conducción de Gerardo Rossini y Karina Zampini. Punto. El éxito del mismo género que también deriven otros programas relacionados como por ejemplo La Peña de Morphy, que se emite los domingos conducido por Rocín, o Morphy Kids.